Como parte del protocolo de inmunización de los pacientes contra la COVID-19, inició en Cumanayagua el completamiento del esquema diseñado para la inoculación de los infantes de dos años y más. Con dos frecuencias semanales, el proceso lo ejecutarán desde el Centro de Vacunación en el Policlínico Universitario Aracelio Rodríguez Castellón. Estamos inmunizando a todas las embarazadas que llevan más de seis meses sin ser inmunizadas, les estamos poniendo Soberana Plus, hasta el viernes. Por respecto a la inmunización de los pacientes mayores de 19 años, pronto vamos a tener esa vacuna aquí en nuestro municipio. En estos momentos no nos ponemos de ella, se está haciendo por consultorio las metas. Una vez que llegue a nuestro municipio ya empezamos entonces la campaña con dicha vacuna. El proceso incluye también a los niños nacidos en el 2020, los que por diversas causas interrumpieron el esquema, quienes pueden acudir a la institución hospitalaria los martes y jueves en horario laborable. De igual manera incluirán a los que recientemente arribaron a los dos años de vida para iniciar el diseño establecido para recibir el inmunógeno. Estamos inmunizando a todos los niños con esquemas normales de vacunación, pero se nos suma todos los niños a vacunar contra la COVID, es decir, todos los niños que arriban a los dos años, más todos esos niños pendientes que aún no tenemos aquí en el municipio, que no se han puesto la primera dosis de Soberana 02, que es la vacuna que se inmuniza a dichos niños. Esa vacuna, por ser multidosis, son de 10 dosis. Se administra los martes y los jueves aquí en este vacunatorio. En este sentido ya enviaron a la provincia el universo de pacientes mayores de 70 años y los que tienen entre 19 y 79, quienes recibirán la vacuna para completar el segundo refuerzo. Guillermo Martínez López, Noticias Ur.